Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. En este video veremos como vienen ambos equipos, las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a quien metemos el billete y nos da un buen rollito económico. Vamos con todo esto. Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este lunes 9 de noviembre en el estadio Iván Elías Moreno a las 3 y 30 de la tarde, partido válido por la quinta fecha del grupo B de la fase 2 de la Liga 1 Movistar 2020, donde Alianza Lima tiene que ganar si quiere tener alguna chance en estas últimas cuatro jornadas para acceder a algún torneo internacional, sin mencionar que con una derrota podría nuevamente estar coqueteando con el descenso, pero enfrente tiene un equipo trujillano que tiene ciertas bajas pero que aún juega bien de la mano de Chemo El Solar, y es de los equipos más complicados para enfrentar en esta fase 2. También necesita sacar los tres puntos ya que busca quedarse con el grupo B para atentar luego con el ganador del grupo A el título nacional. Dicho esto, si revisamos las apuestas traídas por nuestros amigos de Kulvet, la mejor casa de apuestas del mundo que vino al Perú, con tu inscripción hoy día ingresa al sorteo de una camiseta del canal, además duplica tu dinero con el bono de bienvenida por solamente registrarte, le dejo el link de inscripción en la descripción de este video y también el comentario fijado. Kulvet, la nueva casa de apuestas que vino con todo al Perú. Dicho esto, gracias a las mejores cuotas del Kulvet vemos que la Universidad César Vallejo es ligeramente favorito frente al cuadro blanqueazul, así que los hinchas que no sean del equipo aliancista, bien podrían meterle un par de monedas y sacar un buen reto económico. Por allí, si te sobró el sencillo del mercado, con 10 lucas, a conciencia podrías ganar hasta 4 veces tu inversión. Ahora, si revisamos la racha con la que llegan ambos equipos, veremos que el Vallejo es mejor con un empate y 4 victorias, de hecho no pierde un partido desde el 7 de marzo cuando cayó por 2 a 1 frente al Cusco Fútbol Club en Sicuani antes de la pandemia. O sea, llevan 8 meses sin perder, la racha invicta más grande en lo que va de la Liga 1. Mientras que Alianza Lima viene con 3 derrotas, una victoria y un empate. Acá hay una clara diferencia entre un equipo y otro. Ahora, si revisamos los últimos 5 enfrentamientos veremos que vienen parejos. En la fase 1 empataron y el año pasado se repartieron victorias en sus reductos. Pero si quisiéramos encontrar una victoria trujillana en Lima, tendríamos que irnos hasta el 2013 en que ganaron por 1-0. Así que, ya pintada toda la cancha, vemos que será un partido relativamente parejo, donde hay cierto favoritismo para el Vallejo, con dos equipos que se juegan cosas importantes y que necesitan puntuar. Así que veremos lo que pasa en el estadio de Villa El Salvador. Ahora, si vamos a las posibles alineaciones de la Universidad César Vallejo, veremos que en el arco podría estar Patrick Zuczú. Más que fijo, casi todo el año ha sido titular, así que aquí podría estar. Ahora, si revisamos la defensa, veremos que en la línea de 3 me extraña, ya que se encuentra Leandro Fleitas por la derecha, Renzo Garcés como central y Gerson Vázquez por la izquierda. Recordemos que la Sombra Ramos está convocada a la selección, ya que es una baja fundamental, así que no hay muchos más recambios en este lado. Así que esta defensa de 3 por ahí se convierte con 4, ya que arriba estará Víctor Cedrón junto con Fran Nisique en contención. Pero por los lados se encontrará Elsa Rodas y también a Kimi de Figuera. Elsa Rodas es el que por ahí puede ayudar y dar una mano en la recuperación y también en la defensa, sin mencionar del buen trabajo que hace Isique en la recuperación también. Por ahí Cedrón un poco más como el enganche, el 10 de este equipo, porque arriba tendremos ya jugadores mucho más rápidos y desequilibrantes. Por ejemplo, Jairo Vélez por la parte izquierda como extremo izquierdo, Eric Morillo como extremo derecho, que la verdad son rapidísimos y ya no hay que decir de goleador de este Vallejo, Jordi Ismena, con sus 15 goles, es uno de los goleadores del campeonato, así que será un arma fundamental en este equipo trubillano. Este es el equipo del Vallejo, que tiene ciertas bajas, pero que deberá ganar si quiere mantener sus chances de quedarse con este grupo D. Ahora, si vamos a las posibles alineaciones de Alianza Lima, veremos que en el arco estaría Steven Riva de Neira. No hizo un mal partido el encuentro pasado, así que por acá debería estar. En defensa irían Kluwer Aguilar por la derecha, Alberto Rodríguez y Francisco Duclos como centrales y Anthony Rossell por izquierda. Empecemos por los centrales y diremos que el regreso de Alberto Rodríguez le va a ser muy útil esta defensa que por momentos se ve muy insegura y los laterales, lo de Aguilar es mucho mejor, incluso anotó goles. Lo de Rossell es bueno atacando, pero defendiendo, la verdad es una puerta abierta, así que por este lado Duclos va a tener que multiplicarse también para cerrar este lado. Si vamos al medio campo, iría una primera línea de contención, Carlos Beltrán con Yosemite Bayón, por ahí con Ronaldo Cruzado como lanzador más que todo, pero ya sabemos ya que la velocidad de Cruzado no es exactamente lo mejor para ayudar a esta contención. De hecho, esta labor la hacen concretamente Beltrán y Bayón, que el partido pasado hasta cuando el Yacuamba decidiera arriba, lo hacía muy bien, así que yo creo que volvería a repetir esta dupla. Si vamos un poco más arriba, estaría Oslin Mora por la derecha, que siempre he dicho que es lo mejor que tiene Lanza Lima en ataque. Por ese lado, si es que el volumen de Lanza Lima va por la derecha, Mora es un jugador fundamental. Y como media punta iría Carlos Ascues, que siempre he dicho que es más un delantero que otro jugador, es un defensor, no tiene marca. Así que esta posición le cae, creo, muy bien. Y como punta Neto, tenemos a Patricio Rubio, el chileno, aunque también puede estar Beto Asilva, que ingresó los últimos minutos frente al Yacuamba. Y por ahí con una jugada, ya hizo que la prensa empiece a especular con una regresada del goleador. Así que veremos qué es lo que plantea Daniel Amet. Así que ya pintada toda la cancha, veremos que será un partido muy interesante por ver y donde solo esperamos que gane el mejor y con muchos goles. No se olviden, amigos de Sportrim, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Y este video llega gracias a nuestros hermanos ¡Suscríbete! 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 parco aldo rebata poma la pagol 9 david córdoba pedro mercado jordan carrasco alex farfán sergio espinoza cabello sora rey co paul pecho carpio marcelo torres craneitor 14 isaac abregú y un saludo especial a nuestros miembros master ran 13 59 y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado jose al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad y